de la edición central de Noticias Caracol. Colombia no es Bogotá, eso lo tiene que entender todo el mundo. Colombia se construye desde las regiones y ese es el lema que hemos escogido en Noticias Caracol en esta cobertura que viene de aquí hasta octubre para las elecciones locales y regionales. El tema no es político, el tema es una realidad. Lo plantearon ayer en una cumbre de gobernadores los mandatarios locales. Estaban con el ministro de la Defensa, con el comisionado de paz, con la cúpula militar y allí lo que escuchamos de los mandatarios que ya habían estado aquí en Noticias Caracol y en este programa en sala de prensa, pues es realmente dramático. Hoy hemos invitado a dos de esos mandatarios locales, dos gobernadores de dos de los más importantes, entrañables y queridos departamentos del país que sufren y así se lo manifestaron al gobierno de manera clara y vehemente por una situación calamitosa de orden público. Habíamos tenido, me corregirá él, uno de nuestros invitados, al señor gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Gobernador, un gusto saludarlo. Juan Roberto, muchas gracias. También me alegra mucho saludarlo. Y también al señor gobernador del departamento de Antioquia, quien fue muy vehemente, muy duro, muy claro para exponer sus posiciones sobre este tema. Señor gobernador Aníbal Gaviria, un gusto saludarlo y gracias por estar con nosotros. Juan Roberto, un gusto saludarte a todos los que nos ven y nos escuchan y a mi colega, el gobernador Juan Guillermo Zuluaga del Meta. Bueno, vamos a arrancar y quiero una impresión de los dos. Gracias de verdad por acompañarnos. Es muy valioso tenerlos a ustedes. Arranco con el gobernador del Meta para que nos cuente ese clamor. Ustedes fueron ayer muy, muy claros en decirle al gobierno ese proceso o ese proyecto de paz total que ha emprendido el gobierno nacional tiene una cantidad de factores que obligan a replantearlo. ¿Por qué exactamente, gobernador Zuluaga? Juan Roberto, es muy sencillo, es casi simple. Es porque no ha respondido a las expectativas ni de los colombianos ni del mismo gobierno. Porque tanto el ELN como las disidencias de la FARC y el clan del Golfo siguen haciendo lo que se les viene en gana. Porque no muestran ninguna voluntad. Porque solamente se ha visto generosidad del gobierno que acompañamos y respaldamos. Pero no hemos visto ninguna preocupación de estos grupos por mostrarle a los colombianos un camino. Y como lo ha dicho Aníbal, y en eso lo respaldamos, porque además Aníbal en esto ha tenido un liderazgo muy importante, es que la paz total debe ser redireccionada. Y si vamos a seguir hablando de paz total, también tenemos que hablar de seguridad total. Porque si descuidamos la seguridad, la paz total no va a llegar a ningún camino. Gobernador Gaviria, eso que plantea su colega es clave. Ustedes pidieron puntualmente de redireccionemos ese proceso de paz total. ¿Qué es redireccionarlo según ustedes? Sí, Juan Roberto. Es que el proceso tiene vacíos, tiene falencias enormes. Por ejemplo, la definición de los ceses al fuego, que después se dijo que debían ser ceses de hostilidades, ha mostrado una parte de esa debilidad. Y mire usted cómo se empezó con un ceses al fuego en enero con el Clan del Golfo y ese ceses al fuego tuvo que suspenderse unos meses después. Mire usted cómo el mismo enero, primero de enero, el ELN, después de que se anunciara que también estaba en el ceses al fuego, dijo que no entraba en el ceses al fuego. Y el otro grupo, las disidencias de las FARC, que también se incluyeron en el ceses al fuego, pues ya el ceses al fuego es parcial, es en la mitad del país, por decir algo, y en la otra mitad no. Entonces, allí hay una falencia y un vacío, pero además hay una señal de improvisación. Adicionalmente, el otro aspecto que hemos señalado como una falencia de la paz total es el hecho de que mezcla diferentes tipos de grupos al margen de la ley. Una cosa es el ELN, otra cosa son las disidencias de las FARC, otra muy distinta es el Clan del Golfo, otra todavía mucho más distinta a esas son, por ejemplo, las bandas de Medellín o las bandas en Buenaventura. Entonces, me parece y nos parece que es un error por tratar de ponerlos a todos en una sombrilla igual y con una interlocución igual con el mismo comisionado de paz y con el mismo equipo del comisionado de paz. Otra falencia gravísima es que para un proceso de esa dimensión, de esa importancia del país, el equipo es muy reducido. Imagínese, el comisionado de paz nos reconocía el sábado pasado que él apenas inició el gobierno como con cinco asistentes y que hoy tiene entre 15 y 30. Por Dios, un proceso de paz de esas dimensiones que quiere arrancar al mismo tiempo y simultáneamente procesos del cese al juego con varios actores armados, pues tiene que tener un equipo muy robusto. Entonces, mire usted cómo hay una cantidad de vacíos que están mostrando claramente el efecto negativo que los gobernadores, y Juan Guillermo lo decía ahora, estamos mostrando, es que el proceso de paz total va a ir paralelo a un incremento de las actividades delictivas y a un aumento de la inseguridad en los territorios. Gobernador Zulvaga, estos vacíos, estos errores, esta improvisación de la que habla el gobernador de Antioquia, ¿en qué se ha traducido en la situación de orden público en el caso puntual del Meta? Del Meta y el país, Juan Roberto, se ha traducido en que se incrementaron los secuestros, volvimos a cifras del 2011, se quintuplicaron las extorsiones, volvieron a enterrar minas antipersonas, volvieron a reclutar menores, la intimidación a los ciudadanos es flagrante en todo el territorio nacional, obligando a juntas de acción comunal a hacer empadronamientos, están cobrando por carga de plátano, por carga de yuca, por hectárea de tierra, están cobrando si hay una venta de una finca, ellos autorizan si se la pueden vender a X o Y persona, y si autorizan la venta le tienen que pagar un porcentaje, por tenencia de ganado. Esto se ha traducido toda esa improvisación en que los grupos al margen de la ley están ganando territorio. Y hoy estamos a punto de detener eso que está pasando, porque, Juan Roberto, si esto sigue creciendo al ritmo que está creciendo, vamos a perder el país en materia de seguridad. Y lo que queremos decirle a nosotros, al presidente, con el mayor respeto y de alguna manera ponderando su buena voluntad de buscar la paz, es que considere que el problema de la seguridad hoy es el problema más importante que tiene el país. Claro, yo entiendo las preocupaciones con la reforma laboral, con la reforma a la salud, con el tema del manejo de los temas de hidrocarburos, pero todos esos problemas, esos temas, perdón, si le salieran mal al presidente, que aspiramos a que le salgan bien, pero si le salen mal, un nuevo gobierno es capaz de enderezarlos, a un costo alto, pero los endereza. La seguridad no. No, si esto sigue al paso que va, nos vamos a ir otras décadas, como ya nos pasó con las extintas FARC, que duramos más de 50 años, y no se nos puede olvidar que tenemos un saldo de 280 mil muertos, más de 10 millones de víctimas, y un país con los índices de desplazamiento más grandes del mundo. No podemos volver a cometer ese error. Mire, gobernador Gaviria, usted estaba hablando de la multiplicidad de grupos con los que el gobierno quiere sentarse a hablar, quiere tener negociaciones. Uno de esos grupos, usted me corregirá, ustedes los dos mandatarios los conocen, son las famosas, o se llaman así, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, eso se llama Clan del Golfo, hasta donde yo tengo entendido, que es una mezcla, una amalgama entre paramilitares, paramilitares, narcos, sicarios, asesinos, extorsionistas, en fin, de todo mezclado en una bolsa. Pero ellos despidieron el pasado 22 de junio en comunicado, en el que reafirman, dicen ellos, su respeto a la posibilidad de negociar, de buscar ese acercamiento con el gobierno. Pero lo menciona usted puntualmente, gobernador Aníbal, dicen, mire, que ven con extrañeza, voy a leer, la actitud, dicen ellos, ofensiva y denigrante del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en contra de nuestra organización y contra las aspiraciones de paz de millones de colombianos, con mentiras y falsas acusaciones. Pero es que si le entiendo, gobernador, más allá de esto, y no lo quiero poner en discusión, faltaba más con unos criminales a controvertir, pero sí hay un tema, y es que estos señores están cometiendo crímenes en el caso puntual del departamento de Antioquia, que usted nos decía aquí en el noticiero hace algunos días, que es imposible ya moverse en algunas zonas. Sí, Juan Roberto, a ver, varios comentarios que me parece me suscita ese documento o ese panfleto que tú mencionas. Primero que todo, como lo hemos repetido los gobernadores insistentemente, el hecho de las críticas que nosotros hacemos al proceso de paz total, no es porque estemos en contra de la paz, por el contrario, es porque estamos a favor de la paz, pero de una verdadera paz, sin los abusos que hoy estamos viendo de los grupos que están aprovechando los vacíos, pero además abusando de la generosidad o de la buena voluntad del gobierno. Y parte de ese apoyo a la paz es ser críticos, es ser francos en las críticas. Lo que este grupo, al margen de la ley, del Clan del Golfo, dice, pues obviamente que yo he dicho mentiras. Lo que yo dije cuando se lo dije al país era que el Clan del Golfo era el que estaba detrás del paro minero en el Bajo Cauca y que estaba extorsionando a los mineros y que estaba amenazando a los mineros y que estaba instrumentalizando a los mineros. Algunos me dijeron, no, es que usted está acusando a los mineros. No, estoy diciendo lo contrario, precisamente, que están siendo amenazados, extorsionados e instrumentalizados por el Clan del Golfo. Eso se comprobó totalmente cuando al principio la gente decía que eso no era así. A lo último todo el mundo reconoció que lo que yo había dicho era cierto y el propio gobierno lo hizo. Entonces, yo me baso para dar las informaciones que le he dado a los antioqueños, a los colombianos, en hechos reales, en cifras, en denuncias reales, que yo he hecho, pero que he recibido también de los alcaldes, de las poblaciones y he recibido instituciones también como la Fiscalía, como la Procuraduría, como la Registraduría, como la Defensoría. Entonces, el segundo punto que quiero mencionar sobre ese panfleto es que me parece muy grave, tengo que denunciarlo ante el país, que es la tercera ocasión en la que este grupo criminal me menciona en comunicados o panfletos de ellos en una forma amenazante, y que por eso se lo hice conocer al Comisionado de Paz y al Gobierno Nacional en la reunión precisamente del sábado y domingo pasado, porque me parece que además de ser una amenaza a la libertad de expresión, ¿qué tal ahora que cualquier gobernador como el gobernador Juan Guillermo Zuluaga, como la mayoría de los gobernadores que estamos diciéndole al país lo que estamos obligados a decirle, ahora aparezcamos en los comunicados de este u otros grupos al margen de la ley en una forma intimidatoria y amenazante, como lo quieren hacer con los candidatos en los territorios, con los electores, en una nueva amenaza al proceso electoral. Estoy totalmente de acuerdo con usted, gobernador Gaviria, gobernador Zuluaga. Usted cuando hablaba de los vacíos, dice, mire, el trabajo que nos costó recuperar lo que había pasado con los errores que se cometieron en las fallidas negociaciones con las FARC, incluso en el mismo proceso que terminó con la firma del acuerdo de paz. Además, hoy esos vacíos, ¿en qué se reflejan? ¿Cuáles son esos vacíos que puntualmente usted como mandatario regional en el Meta ve que se están cometiendo en este proceso de paz total y que tienen afectada la seguridad, en este caso de su región, de su departamento? Roberto, primero permítame decir de manera muy breve es que a mí me parece valiente Aníbal Gaviria, porque que esos señores hablen de Aníbal Gaviria, eso habla muy bien de él, porque pocas personas en este país han tenido la valentía de denunciar lo que estamos denunciando. Y es que sufrimos amenazas, hemos tenido intimidaciones y sin embargo no vamos a desistir. La cobardía no va a ser el escudo para ir a escondernos. Tenemos que decir en representación de los colombianos que tienen miedo de hablar y no vamos a dejar de hacerlo. Y en eso me solidarizo plenamente con Aníbal y le pido al gobierno las mayores garantías para él y para su familia por lo que está haciendo en defensa de los colombianos, no solamente de los antioqueños. Los vacíos que yo noto es que estamos cediendo territorio, es que bajo el marco de estos supuestos ceses al fuego, porque solamente cesa al fuego las fuerzas militares y nuestra fuerza pública, mientras que los demás crecen. Ese vacío es el que ha permitido que ellos sigan creciendo como están creciendo y que si no lo detenemos hoy va a ser muy difícil. Usted al principio de la entrevista dijo una cosa muy importante con Bogotá, a la capital de la república, que todos los colombianos queremos y la sentimos como propia. Pero a veces sí los bogotanos creen que la guerra es en el Pacífico o en Mapiripán, en el Meta. Y nosotros también advertimos que en las goteras de Bogotá, en la localidad 20 de Sumapaz, ya estaban llegando las disidencias. Por eso invitamos a la alcaldesa Claudia, al gobernador Nicolás. Y fuimos hasta la zona y evidentemente lo comprobamos. No solamente lo denunció la gente, sino que los mismos soldados que nos estaban acompañando la tarde siguiente emprendieron un combate con las disidencias de las FARC en la zona. O sea que este es un problema nacional que está creciendo. Las disidencias que antes estaban solamente en el Guaviare, en el Meta y en el Caquetá, que tenían un corredor, ahora esas disidencias dicen que están... Dicen no, tienen presencia en 50% del territorio nacional. Crecen muchísimo. Y ahora una fuente criminal que está alimentando a estas disidencias y a los demás grupos es la extorsión. Hemos permitido que esto crezca. Lo hemos dicho y no es de manera jocosa, Juan Roberto. Es que hasta la señora de las arepas en las esquinas la tienen extorsionada. A las empresas de transporte público, a las empresas de turismo, a agricultores, a ganaderos. Dejar que este monstruo crezca es muy peligroso. En eso se han reflejado esas falencias. Dejar que ese monstruo crezca. Esa frase es muy disidente, gobernador Zuluaga. Mire, en esa reunión de la que hablaba el gobernador Aníbal con el ministro de Defensa, el comisionado de Paz, la cúpula militar, el ministro de Defensa dijo, mire, si esos ceses al fuego no sirven para ayudar a las comunidades que antes la están afectando, pues lo vamos a revisar. Pero la pregunta puntual para los dos, y arranco con el gobernador Gaviria, gobernador Aníbal, los militares no van a decir lo que ellos están sintiendo porque no pueden por obvias razones. Ustedes sí hablan permanentemente con los mandos militares de sus regiones. Gobernador Aníbal, ¿qué le dicen a usted esos mandos militares y de policía? Y la pregunta igual para el gobernador Zuluaga. Arranco con el gobernador de Antioquia. Gobernador Aníbal. Perdón, ¿ahí me escucha? Lo escucho, ahí sí lo escuchamos. Adelante, gobernador. Perfecto. Juan Roberto nos ha preguntado varias veces sobre vacíos en la paz total. Yo he comentado varios, pero quiero tal vez significar el más importante de todos, que está muy relacionado con lo que están mencionando. Yo creo que uno de los principales vacíos de la paz total pero tengo que ser franco en que también ha sido vacío de los anteriores procesos de paz de todos es que la primera gran obligación del Estado es copar los espacios que dejan los grupos que a su vez hacen dejación de armas en un proceso de paz. Pero eso no ha pasado. El EPL, el M-19, las mismas FARC, todos los procesos de paz que hemos tenido, los que han ocupado esos espacios han sido otros grupos ilegales. Ese es el primer vacío que sigue teniendo el proceso de paz total. Y por eso lo conjugo con tu pregunta, Juan, y es porque en este momento lo que el Estado no está haciendo ni con su fuerza pública, ni con una presencia integral es ocupando esos espacios. Y eso no tiene que ser una política o una estrategia para cuando se haga la paz o cuando se haga el siguiente paso. Eso tiene que ser ya. Y lo que estamos viendo es antes un repliegue. Lo que estamos viendo es que la fuerza pública antes tiene menos dinámica de ataque a las ilegalidades. Y lo que, como decía Juan Guillermo, es palpable en el territorio, es que mientras el ejército, la policía, la fuerza pública en su conjunto, cumple el cese al juego, pues obviamente los grupos al margen de la ley dicen cumplirlo, pero no lo cumplen. Entonces siguen secuestrando. Y es evidente, ha aumentado el secuestro. Siguen traficando con drogas. Han disminuido las incautaciones de droga, pero han aumentado los cultivos. Siguen extorsionando y aumentando las extorsiones. Pero uno de los temas más graves que está pasando es el reclutamiento. Ha aumentado enormemente el reclutamiento. La información que nosotros tenemos en Antioquia es que el reclutamiento de los grupos al margen de la ley, las disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo, bandas, es de aproximadamente un 10% de crecimiento en estos seis meses. Eso es gravísimo porque además incluye reclutamiento de menores. Pero no es porque lo denuncie el gobernador de Antioquia. Es denunciado por la Defensoría del Pueblo. Está además constatado en varios casos por la propia Fiscalía. Entonces, sí vemos un repliegue y una falta de dinamismo de la Fuerza Pública, producto precisamente de las talanqueras que le pone la paz total en los llamados cese al juego o cese de hostilidades. No puedo terminar sin decir una cosa, Juan, y es que en la reunión del sábado y domingo tuvimos avances importantes en lo que tiene que ver con los acuerdos de trabajo con el Ministerio de Defensa. El Ministro de Defensa supremamente atento, los altos mandos. Yo creo que logramos avances importantes. Lo mismo me dijeron los otros gobernadores presentes. Pero es que también lo dijimos, esos avances son importantes. Pero el contexto general es el grave, es el complejo, es el que tiene que cambiar. Si logramos acuerdos para atacar más fuertemente en Antioquia, en Chocó, en Córdoba, en el Meta, en otros lados, a las fuerzas ilegales, eso es muy positivo. Pero si no cambiamos el contexto general, que es el de la paz total, esos esfuerzos van a ser infructuosos. Gobernador Zuluaga, los vacíos en materia de la operación de la Fuerza Pública, en este caso en el Meta. Yo creo que la Fuerza Pública debería estar haciendo, discúseme la comparación, no pretendo comparar a bandas criminales con nuestra gloriosa Fuerza Pública. Pero es que aumento del pie de fuerza debería sentirse en las regiones por parte del ejército, de la policía, y no de los grupos al margen de la ley, que evidentemente están creciendo. ¿Qué es lo que la gente siente? En el sur del departamento del Meta, de Granada hacia abajo, hay muchos municipios que tienen el control de las disidencias de las FARC, que quieren incidir en elecciones y que están incidiendo en todos los delitos que ya le hemos comentado, en el que han crecido. Esos vacíos son absolutamente notables. Hoy la percepción de seguridad, y no solamente la percepción, sino la realidad en los territorios, es que la gente tiene miedo. Y es muy complicado que un país que quiere superar la pobreza, que quiere crecer en empleo, que quiere desarrollarse, pues con estos niveles de temor, de incertidumbre, de preocupaciones al invertir, esto no se puede permitir. Eso es lo que está generando esos vacíos. Yo quiero rescatar, porque lo vi a través de los medios de comunicación, la declaración del señor ministro, y usted lo mencionó, Juan Roberto, que dijo que si el cese al fuego no le sirve a las comunidades, no le sirve al gobierno. Yo me quiero pegar de esa frase para entender que lo que vamos a hacer es que con el uso legítimo de la fuerza que lo concede la Constitución y la ley, nuestra fuerza pública, que tiene casi 500 mil hombres, que tiene helicópteros, que tiene aviones, que tiene comunicaciones, que está absolutamente dotada porque nuestra fuerza pública se ha formado en la guerra, ya debería estar atento y pendiente de ir a la ofensiva, no seguir en defensivas y en cese al fuego. Porque a veces a uno le dicen que disminuyeron los homicidios y yo le voy a decir lo que un humilde campesino del Ariari me dijo. Y me dijo que es que a uno lo matan con el mismo fusil sin disparar un solo tiro, porque se lo ponen en la cabeza y le secuestran sus hijos, porque lo sacan de su finca, porque le cobran vacuna y eso es como si a uno lo estuvieran matando. O sea, bajo el amparo del cese al fuego crecen en otro tipo de hostilidades, como crece el secuestro, que ya también lo dijimos que ha aumentado. Esa es otra manera de ellos crecer y fortalecerse. Esos son los vacíos que nosotros notamos y lo único que queremos es contribuir, aportar y ayudar y contarle la realidad al gobierno nacional de lo que pasa en los territorios. No significa que no queremos la paz, sí queremos la paz, nos gusta la paz, nosotros votamos por la paz. Yo particularmente trabajé con el gobierno del presidente Santos y participé activamente y voté por la paz y quiero y sigo defendiendo la paz, porque imperfecta o como la quieran ver, le generó beneficios al departamento del Meta. Eso lo queremos defender y no queremos volver a épocas de horror. Eso que usted dice es clave, lo ha repetido también varias veces el gobernador Gaviria. Se me está acabando el tiempo, simplemente una reflexión final de cada uno de ustedes sobre esto, porque los dos han insistido, aquí nadie quiere la guerra, aquí quiere todo el mundo la paz. Yo como arranqué diciéndoles, en Bogotá las cosas se ven a veces muy distintas, pero es que en las regiones como ese campesino del Ariari que menciona el gobernador Zuluaga, pues lo viven en carne propia, ustedes lo están viviendo. Quiero una reflexión final, porque es que vienen elecciones y vienen unas elecciones que políticamente van a ser muy complejas, gobernadores. Ustedes lo saben que para muchos estas elecciones pueden convertirse en un plebiscito al gobierno que cumple un año del presidente Gustavo Petro, pero también viene un pulso de poder en muchas ciudades, pero por supuesto también en las regiones. Hay mucho en juego. En medio de todo esto, la situación que ustedes nos describen, ¿cómo hacer para enderezar el camino en tan poco tiempo, gobernador Gaviria, el humo para el gobernador Zuluaga? Porque, repito, estamos hablando de que nos jugamos el poder local que es fundamental para el futuro de estas comunidades. Gobernador Gaviria. Sí, Juan Roberto. Entonces, en primer lugar, reiterar y reconocer la actitud, la decisión, las palabras, el mensaje del señor ministro de Defensa y, por supuesto, de todo el ministerio de Defensa en su conjunto. Quiero decirle, Juan Roberto, que allí, repito, se lograron unos acuerdos, quedaron unas mesas territoriales. En el caso de Antioquia, compartimos esa mesa con Chocó y con Córdoba. Realizaremos una mesa de seguimiento a los acuerdos definidos el próximo 11 de julio y así lo seguiremos haciendo mensualmente. Entonces, destacar esa voluntad y destacar también, como lo ha hecho Juan Guillermo, las palabras del ministro que creo que fueron claras y contundentes. Ahora, tú nos dices, vienen amenazas. Yo le voy a decir otra amenaza bien grave que yo mencioné en el taller de sábado y domingo. Es que vemos cómo estos grupos al margen de la ley están instrumentalizando y están tratando de copar y de extorsionar a las juntas de acción comunal. Y ya en algunos departamentos, incluido el departamento de Antioquia, o sea, esa denuncia la he hecho y la reitero, hay un proceso de esos grupos al margen de carnetizar a miembros de las juntas de acción comunal. Gravísimo, gravísimo. Y el otro aspecto es el de las elecciones. Esa es otra amenaza que se cierne. Ya las disidencias de las FARC han dicho públicamente que no permitirán, oiga el cinismo, la presencia de candidatos que no autoricen ellos en los territorios en donde hacen presencia. Entonces, está clarísima la amenaza al proceso electoral. ¿Cuál es la solución? Lo repito, lo regimos los gobernadores el sábado y el domingo, lo ha dicho el gobernador Juan Guillermo hoy con un agravante que quiero poner siempre presente de Juan Roberto. Es que, ojo a esto, que no le metan política, que no le metan el tema ideológico. Aquí no es que hay unos gobernadores contra el gobierno, otros con el gobierno, unos que votaron con el gobierno, unos que no quieren votar. no, esto es una cosa unificada. Difícilmente el país había visto tan unificados a casi todos los gobernadores. ¿Por qué? Porque esto no tiene color político, esto no tiene región, porque es un clamor que nosotros escuchamos de la gente y estamos transmitiendo con valor y con el mejor sentido patrio. Entonces, ¿cuál es la solución? Enderezar la paz total, redireccionar la paz total, escuchar a los críticos, que no queremos destruirla, sino que verdaderamente funcione para bien del país, porque lo que tenemos es un incremento y una crisis de seguridad en todos los territorios y eso es lo que los gobernadores hemos querido compartir con la opinión pública, pero sobre todo con el gobierno. El gobernador Zuluaga, su reflexión final, el tema, todo en medio de las elecciones. Roberto, la reflexión es que no perdamos el país, que no le dejemos seguir cogiendo ventaja a estas organizaciones, tenemos que fortalecer las instituciones, fortalecer nuestra fuerza pública, acabar con esa narrativa de que no es con fuerza pública, que empoderemos a la fuerza pública, que dotemos a la fuerza pública, que le entreguemos los recursos necesarios a la fuerza pública que son nuestros guardianes y que nos garantizan esa tranquilidad. La reflexión es esa, no perdamos el país y no permitamos que siga creciendo. En octubre, tampoco yo comparto mucho lo que dice Aníbal, octubre no puede ser un plebiscito contra el gobierno. A nosotros nos interesa que le vaya bien al gobierno. Este país lo sacamos adelante entre todos. Yo no me imagino a mandatarios que vayan en contravía del gobierno nacional en el próximo periodo. Necesitamos mandatarios que trabajen de la mano con el gobierno nacional, porque las regiones las construimos en equipo. Los gobernadores, los alcaldes que van a ser elegidos necesitan del apoyo del gobierno nacional y que gane la democracia, que no vayan a ganar los insurgentes, que podamos tener un plan democracia que opere no solamente el día de las elecciones, sino que opere durante todos estos meses y que los candidatos puedan ir a todos los rincones, que no nos dejemos imponer ningún tipo de autoridad de los grupos que están al margen de la ley. Esa debe ser la reflexión. El país se construye desde las regiones, ese es nuestro lema aquí en Noticias Caracol. Gobernador Aníbal Gaviria, gobernador Juan Guillermo Zulvaga del Departamento de Antioquia y del Departamento del Meta, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en sala de prensa. Quedamos muy preocupados, los habíamos escuchado, pero, ay María, qué vehemencia la de ustedes para ser tan claros en mostrar un panorama tan complejo. A los dos, de verdad, muchísimas gracias, muy amables. Un abrazo, Juan Roberto y a toda la gente de Caracol. Muy amables, muy amables, gobernadores del Meta y de Antioquia, hablando de un tema que va a ser clave y puntual en este proceso de elecciones que ya está comenzando, ya está caliente el que va a elegir a los próximos mandatarios locales. Terminamos sala de prensa, continúen con más aquí en Caracol Ahora.